Hola a todos, bienvenidos a este episodio de YouTubeando en la Ofi, donde decidimos hacer un huequito. Así que para eso decidimos averiguar qué es lo que están buscando nuestros pragmáticos en Google y les preguntamos. Todos los días. Siempre, obvio. Y para todo, pues Google es, saben Google el oráculo de nuestros tiempos. Cada todos los días. Todo el día. Bastante, todos los días para ser exactos. No, espéjame, espéjame, espéjame. ¿Qué es falpismo por un meme? Es una expresión venezolana como falta de pipí en el organismo. Macolombia, algo de la Unión Soviética y algo Atlético Nacional. Ruta bus 172 Belén. Talles para cierre. Yo creo que, bueno, tiene que estar muy bien informado. La definición de meditación es a Tywin, que es una página de compras en línea, jugadores que terminan contrato en el 2019, que era para la FIFA. Gracias, hombre. Bueno, pequeñín, etiquetas de avión para Armenia, Adidas Online, tratamiento de avión. Esquí de escáner, diseño e ilustración. ¿Qué es eso de esquí de escáner? Es muy raro. Es una mi porra. No, no me ha avisado. No, no me ha dado nada de nuevo. Películas pirata. Parce, veo muchas películas pirata. No lo hagan, eso es malo, eso es ilegal. Porcelana. Que es Oat Systems, que es pringar significado en Colombia. Pico y placa. El calamar de hermoso. Cortes Hombre 2020. Nada interesante, ¿qué creían? No, no. ¿Se dan cuenta que es muy chistoso encontrarse? ¿Qué es lo que tienen las demás personas en la cabeza? Ahora cuéntenos ustedes cuál es esa última búsqueda que dejaron en Google. Nos vemos en el próximo episodio de YouTubeando en la O.